lo que estoy disfrutando como va este coche pero la otra vez que lo probé tenía menos confianza no llevaba un coche guía madre mía que bárbaro que tal amigos como estáis bienvenidos un día más a este vuestro canal tenemos esta cámara, tenemos esta 360 aquí arriba y nos vamos a dar una vuelta con dos Zikker 001 ponemos en directa y nos vamos ya mismo ya mismo este es más alto de gama que la versión que probé en julio este es el que lleva todo de todo de todo de todo pues lo lleva este y además también lleva todos los menús en español amigos y también asistente de voz así que vamos a darle un paseíto por Estocolmo a estos dos Zikker 001 y os iré enseñando lo primero que bien va este coche no me acordaba de julio aquí no me acordaba lo bien que va este coche va espectacularmente bien tengo ahí en el navegador la dirección aunque llevamos otro Zikker delante que se conoce mejor la ruta que nosotros y que nos demuestra lo bien como va este coche pues sí amigos en principio sabéis que estos días estamos aquí probando el X que será mañana pero como las pruebas dinámicas del X pues no las puedo enseñar hasta pasados unos días pues estamos ahora mismo de camino a probar y a grabar recursos y cositas así de este 001 en el torno de Estocolmo tramo de autovía tramo de divertirnos y de respetar las normas de velocidad pero también comprobar por ejemplo temas de consumos de este 001 performance con todo la aceleración es tremendamente brutal y el coche se desenvuelve de maravilla así que voy a parar esa cámara con el comando de voz y dejo la cámara 360 un poco más grabando y oye ahora os cuento más de las impresiones de este bicho o de estos dos bichos que llevamos en marcha ahora mismo aquí en Estocolmo a ver si me deja sí los caballos que tiene madre mía van a dejarme oye una maravilla dejo con imágenes de la 360 ahora estamos amigos conduciendo por una zona más urbana como veis pasó de peatones salidas de colegios y demás y en Suecia hay bastantes rotondas son distintas a las españolas pero lo bien que se maneja el coche incluso en el modo Sport en el entorno urbano para lo grande que es este coche es absolutamente impresionante pero absolutamente impresionante como de conducir la pantalla se ve genial no sé estoy estoy bastante contento de haber podido escaparme unas horitas a probar este coche en lugar de estar descansando en el hotel la verdad una experiencia súper interesante y esta noche también nos vamos a probarlo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, aquí tenemos estas dos bellezas Ziker 001, los dos en colores distintos, lo tenemos en un color oscuro y que además está puesto en el modo 4x4. ¿Cuál es la diferencia? Pues fijaros. Me cabe el puño perfectamente gracias a la suspensión electrónica que puedes controlar. Y este, que está en modo Sport, ni de broma. O sea, me caben tres dedos porque este está configurado en modo Sport. Estamos grabando en esta zona de Estocolmo, como lo veis, un lago precioso detrás y estamos probando en este caso dos configuraciones distintas. Este es el, como diría aquel, full enchilada, lo lleva todo. Head up display a color, todas las configuraciones, una maravilla. Y este, que en España sabemos que nos acaban de encantar los colores negros, pero fijaros que también es un modelo performance. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos por este doble color. Os lo he dicho muchas veces, ya sabéis, como el color de la correa del reloj, si es naranja la parte inferior, es que es un performance. Una auténtica maravilla, estamos disfrutando mucho en este tiempo extra, estamos sacando con el Ziker 001 y la verdad, el coche, los dos se ven espectaculares, con vistas al lago, justo al lado de Arla y Estocolmo. ¡Gracias! Lo que estoy disfrutando. ¿Cómo va este coche? Pero otra vez que lo probé Tenía menos confianza No llevaba un coche guía Madre mía Qué bárbaro Qué bárbaro Cómo va Y dándole así 21.0 kWh 100 Pero si le estamos apretando Como un diablo Yo a mí no entender